La Universidad Intercontinental fue fundada hace 40 años por los misioneros de Guadalupe en respuesta a la problemática social y al rezago educativo de México. El 7 de octubre de 1949 nació el Seminario de Misiones Extranjeras, gracias a las gestiones del Episcopado Mexicano. Se nombró a Monseñor Alonso Manuel Escalante como cabeza de esta empresa de la fe católica. Sí, Monseñor Escalante fue para mí realmente un nombre extraordinario. Sin él no se entiende la fundación del Seminario de Misiones y por lo tanto tampoco se entendería la fundación de la Universidad Intercontinental. Los misioneros de Guadalupe desde su fundación han privilegiado la educación como un motor del desarrollo de los pueblos y como parte de sus tareas evangelizadoras. Esto los impulsó a crear la Universidad Intercontinental. La existencia de la UIC se debe también al trabajo del padre Esteban Martínez de la Serna. Para dar cohesión y fuerza a la futura universidad se concibieron tres ejes fundamentales que sustentan nuestro ser y quehacer. Los principios rectores, alto nivel académico, inspiración cristiana y orientación social. El viernes 20 de agosto de 1976, ante estudiantes, docentes, misioneros de Guadalupe e invitados especiales, la UIC daría inicio a sus actividades académicas. La primera sede universitaria fue el claustro del Seminario de Misiones, conocido como el cuadrilátero, en el cual se concentraron durante los primeros años las oficinas administrativas y las actividades académicas de la mayoría de las carreras. En esta primera generación se inscribieron 218 alumnos, repartidos en 11 licenciaturas. Pero al pensar que esta universidad empezó hace 21 años con 218 alumnos, yo digo, ¿cómo es posible que hayamos empezado esta obra con tan pocos alumnos? Pero ya estaba escrita la historia que iba a venir. A partir de 1983, la Universidad Intercontinental se convirtió en un referente de la educación privada en la Ciudad de México. En este periodo, la población aumentó gradualmente hasta alcanzar casi 5.000 estudiantes. Esto hizo necesaria la construcción de ocho edificios que hoy conforman nuestro campus. En 1996, en la calle de Córdoba 17 de la Colonia Roma, se abrió nuestro segundo plantel. Impulsados por la vocación educativa, en 2005 iniciamos el Bachillerato UIC, proyecto que apuesta por la formación de generaciones más jóvenes. En respuesta a las necesidades de la realidad nacional, nuestra institución implementó, en 2008, el modelo educativo UIC. Las sólidas redes de colaboración llevaron, en 2014, a formalizar la Alianza Educativa UIC-UPAEP, fundamentada en la misión y los valores que sostienen su testimonio cristiano, para fortalecer el trabajo académico, organizacional y de vinculación entre ambas instituciones. Día con día, estudiantes, egresados, docentes, directivos, trabajadores administrativos y de servicios, ofrecen su mejor esfuerzo para continuar impulsando el crecimiento de este proyecto educativo. Gracias a esta labor, podemos decir, sigamos creciendo. Pues en general, la universidad representa una relación de mucho afecto para mí. Yo me siento muy contenta, muy contenta, pues de trabajar aquí. La UIC me ofrece un espacio de desarrollo, de desarrollo profesional, de desarrollo personal y particularmente en ese momento de mi vida, de estabilidad. La UIC ha tenido momentos muy difíciles y lo que la ha sacado adelante es la gente, nada más. O sea, sino la gente comprometida, yo creo que eso es uno de los valores más grandes que tiene la universidad. Gran número de egresados UIC se han formado en nuestras aulas y ocupan hoy cargos directivos en los más diversos campos profesionales. La Universidad Intercontinental se encamina hacia sus 50 años con la convicción de formar líderes emprendedores comprometidos con la sociedad y el bien común, con un renovado espíritu de la Universidad Misionera. La fuerza de su ideario y de las personas que la impulsan. A 40 años de la fundación, somos orgullosamente UIC. La fuerza de su ideario y de las personas que el cuerpo se ha querido.